¿Cómo andan toda la gente de YouTube? Gracias por estar ahí. Estamos en el segundo capítulo de Pasando Revista. Bueno, habíamos quedado con que se vería la número 2, ¿no? Acá tenemos la movida tropical. El número 2 que salió el 10 de septiembre de 1998. Y bueno, acá tenemos a Gilda en la tapa. Bueno, sacando las cuentas, más o menos ya habían pasado dos años de la muerte de Gilda. Porque fue en el año 96. Así que bueno, tenemos acá en la revista. Bueno, dice, llévate gratis el CD número 2. Que bueno, había temas de Gilda, de contagio. Dice las espectaculares chicas que bailan a pleno sábado. Bueno, ahí ya nos está anunciando que vamos a tener seguramente alguna foto de las bailarinas de a pleno sábado. Bueno, como dice también, como decía en la otra revista. Gratis entras para los bailes, ganaste la chaqueta de ráfaga. Y te regalamos 10 y 10 del grupo Green, que ya también anunciado en la otra revista. En la número 1. Martín Palermo, acá en la tapa. Dice, soy fan de la música tropical. Bueno, es mucho futbolista que escucha mucha cumbia. Y bueno, dice, la tierna historia de la cantante y una chica descapacitada. Todo lo que pasó al cumplirse el segundo año de su muerte. Bueno, vamos a ver qué tiene esta revista. La número 2 de la movida tropical. Bueno, gracias a Enzo de Tandil, que fue el que nos acercó varias de estas revistas. Así que gracias a él estamos haciendo este video. Así que gracias, gracias a Enzo. Te lo agradecemos. Dice, bueno, famosos de las farándulas y del mundo tropical se convirtieron en lectores nuestros. Bueno, explotó la movida tropical y bueno, acá tenemos fotos de Natalia Oreiro leyendo la revista. Jorge Corona también está leyendo la revista. Hernán Caire, Panam. ¿Quién más tenemos acá? Jorge Gisbur, Miguel Cheruti, Roberto Fontana. Dito Artaza también leyendo la revista. Jorge Rial. Dice, la salida del primer número de la movida tropical de Teleclick nos pasó inadvertida. Ni para los lectores que prácticamente agotaron la edición inicial. Y sí, me imagino, me imagino una revista de la música tropical. La verdad que es muy buena. La verdad que, bueno, en el primer capítulo vimos un montón de cosas lindas. Muchas fotos, muchas historias. Bueno, acá está lo que anunciaba la tapa de la revista. Dice, la increíble y colmodadora historia entre la cantante y Florencia. Una chica con síndrome de Down. Gilda está en el cielo cuidándome, dice la nena. Dice, se conocieron pocos días antes de la muerte de la intérprete. Hoy, desde su fanatismo, Floppy la recuerda con amor y sueña con llegar a ser cantante. Se la presentamos, dice. Bueno, acá hay una foto de Floppy con, bueno, teniendo una foto de las dos juntas. Que dice acá, bueno, vamos a leer un poquito. Dice, hace dos años Florencia cumplió el sueño más grande de su vida. Hace dos años conoció personalmente a esa mujer de rostro angelical que la protegía de su música. Hace dos años Florencia pudo besar a Gilda. A partir de ese frío día de invierno, la mágica unión se convirtió en un lazo eterno. Ni siquiera la muerte física a la cantante. Es que hay vínculos que van más allá del contacto físico. Son aquellos que se basan en la energía interior, que irracionalmente une y a veces también separa. Florencia tiene 11 años y forma parte de ese grupo de chicos a los que la medicina cataloga bajo el frío diagnóstico del síndrome de Down. Y la sociedad ubica en el cuestionable sector de chicos especiales o discapacitados. Bueno, acá le hacen unas preguntas a Florencia. Bueno, dice, ¿qué te dijo Gilda cuando te vio? Y bueno, Florencia le responde, me dio un beso enorme. También la saludó a mi hermana Agustina. Era muy, muy linda. Me parece que vos querés ser cantante, le preguntan, ¿no? Sí, dice. Como Gilda, Floppy y su vida lograron un amor a primera vista. Un enganche perfecto, no es extraño. Antes de triunfar en el ambiente tropical, trabajó mucho tiempo como maestra. Claro, Gilda era maestra jardinera, ¿no? Decía, bueno, no solamente era basada en la película, sino en anécdotas de gente que la conocía, ¿no? La música de los niños eran sus pasiones. Ellos no mienten, decía Gilda. Son sinceros y espontáneos. Tendríamos que mirarlos para que el mundo marche mejor. Florencia recuerda como si fuera ayer ese momento que jamás imaginó vivir. Para ella, Gilda no murió. En su corazón sigue más presente que nunca, guiándola desde ese aura. En el ciclo de radio, en agosto del 96, realicé el último reportaje a Gilda. Aquí va lo más jugoso, dice. ¿Te fue fácil ingresar a la bailanta? Le preguntó, ¿no? Marcelo dice, no, no fue ni es. Los bailes no contratan mujeres. Hasta el 95 nos llamaban, pero ahora la moda es otra. Chicos con el pelo largo y facheros. Bueno, era la moda del año 1996. ¿A vos te va mal? Le dice, no, gracias a Dios los empresarios piensan en mí. ¿Qué le falta a tu carrera? ¿Qué le falta a tu carrera? Le preguntaron, ¿no? La tele, este medio sería importante para mi futuro profesional. Hay algo de Gilda que siempre me llamó la atención. Hablaba con insistencia de la muerte. Sacaba el tema con asuididad. ¿Tendría premoniciones? Fue y será única y reemplazable. Desde el accidente cumplió su gran sueño. Triunfar, ser estrella y lograr la admiración de la gente. Jamás te olvidaré. Bueno, acá, bueno, una linda anécdota sobre esta nena. Considero, me da, aunque tuvo la suerte de conocer a Gilda. Como mucha gente que la habrá podido ir a ver en vivo. Yo, bueno, con mi hermano éramos chicos. Y, bueno, recuerdo, sí, lo que pasó el accidente por el tema de lo que había pasado en la tele, ¿no? Pero, bueno, mucha gente tuvo la suerte de poder sacarse una foto con ella. De poder ir a verla en un show, ver su show en vivo. Bueno, ahora yo los shows en vivo los miro por internet, ¿no? Y, bueno, dice, homenajes para un mito que se agiganta. Bueno, acá hay varias fotos. Dice, Gilda es pueblo. Multitube fanáticos se rindieron para conmemorar los dos años de la desaparición física de la cantante. Todos los detalles. Bueno, sí, había pasado hace muy poquito, ¿no? Dos años recién había pasado que falleció Gilda. Así que, bueno, me imagino lo que habrá sido eso. Bueno, acá tenemos una imagen que dice momentos de emoción dentro del santuario. Bueno, acá vemos toda la gente que hay dentro del santuario. Bueno, tenemos a Ricky Maravilla, que también estuvo ese día. Otra imagen que dice, el club de fan presidió por Laura Maresca. Agradeció los micros de la movida tropical. Bueno, micros que llevaban a la gente seguramente para ir hasta allá. Acá vemos otro, bueno, vemos los micros que tenían una foto de Gilda. Unos carteritos que tienen, unos corazoncitos que tienen al frente. Bueno, acá otra foto con muchísima gente que dice, más de 8.000 personas se congregaron en la Plaza 11. Un clásico de cada año. Bueno, yo no sabía, la verdad que no sabía que se juntaban. No sé si actualmente se juntarán, pero bueno, sé que en el santuario, en la Chacarita está... Bueno, ya que estamos, le vamos a comentar. Lo vamos a subir más adelante. Con mi hermano visitamos. Fuimos a visitar donde se encuentran los restos de Gilda, en el cementerio de la Chacarita. Así que, bueno, más adelante van a poder ver el video. La verdad que fue... Bueno, no es la primera vez que vamos. Vamos a decirles la verdad, vamos a contar la verdad. Fuimos varias veces, muchas veces fuimos a agradecerle por muchas cosas. Y, bueno, creo que era la oportunidad de que, bueno, de mucha gente que por ahí no sabe dónde está ella o por ahí no sabe cómo llegar al lugar. Bueno, después vamos a, cuando vean el video, vamos a poner descripción y todo eso para que ustedes puedan saber. Bueno, ¿qué más? Bueno, acá, bueno, acá está, acá hay una foto que dice el nicho donde descansan los restos de Gilda. Los fans dejaron sus ofrendas. Bueno, nosotros también dejamos unas flores para ella y la fuimos a visitar un ratito. Bueno, acá vemos que, bueno, mucha gente se acercó, ¿no? Dice, otro homenaje en Pilar, se inauguró la Biblioteca Gilda. El acto contó con la presencia de Kuki Pumar, bueno, el presidente de Leader Music. Bueno, y acá tenemos, bueno, fotos de revistas que hizo una multitud de recuerdo a Gilda. Gilda Eterna. ¿Qué más? Dice, todos los canales de televisión porteñas cubrieron el homenaje en Paranacito. Los medios gráficos no se privaron de reflejar el momento. Acá, bueno, vemos en la tela que hay una foto de Toti Jiménez. Dice, no faltó nadie. Dice, no solo los medios periodísticos que habitualmente cubren la información vinculada con la movida tropical estuvieron en los homenajes. Así, Telenoche de Canal 13, 24 Horas de Canal 9, América y Telefe Noticias salieron en vivo desde el santuario. Clarín y la revista Así también reflejaron todo aquello vinculado con este fenómeno. Crónica se ocupó de Gilda a través del día. Así que, bueno. Bueno, esto fue la parte que le tocó a Gilda. Bueno, la verdad que muy movilizante todo esto, ¿no? Mucha gente, muchos fanáticos que escuchaban su música. Bueno, mi papá, yo recuerdo de que compraba los CDs de Gilda, ¿no? Los CDs originales. Apenas llegalían los CDs, los iba y los compraba. Así que, muy fanático de Gilda. Le gustaba mucho. Así que, bueno. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Bueno, el tropi caliente. Bueno, a ver qué tenemos acá. Dice, hoy Gastón de los Moicanos. Bueno, lo vemos acá, Gastón. Bueno, para las chicas, ¿no? Que le gustaba a los moicanos. Sin remera. Bueno, ¿no? Qué fachero acá, Gastón. Solo tengo sexo por amor, dice. Bueno. Un reportaje súper íntimo al que cuenta sus secretos como amante. Bueno, vamos a leer algunos. A ver qué preguntas le hicieron. Vamos a leer todo porque... Vamos a ver si no nos bloquean este video, ¿no? No creo. Bueno, dice... ¿Cuál es tu arma de seducción? Le preguntan acá. Dice, mi simpatía y mi sonrisa. ¿Qué es lo primero que le mirás a una mujer? Me fijo en la mirada más si tiene un lomazo o buena cara. Bueno, le preguntan. ¿Mujer ideal? Dulce, linda, tranquila y de barrio. Que sea natural, fresca y simpática. ¿Qué odias de una chica? Le preguntan. Que hable por detrás mío y que me engañe. ¿Cuál es tu punto de vista cuando estás con una mujer? Cosas simples como una cartita o ir caminando de la mano. ¿Alguna vez pagaste? Esta declaración es interesante. Escuchen, ¿eh? ¿Alguna vez pagaste por tener sexo? Le preguntan, ¿no? Dice, jamás. Estar con alguien y no sentir nada es horrible. Terminás y le querés pegar una patada para que llegue al obelisco. Yo necesito abrazarle y decirle te quiero. Bueno. Declaración es bastante fuerte, ¿no? ¿Sos buen amante? Sí, porque me siento pleno cuando la mujer que está conmigo se siente bien. Por ahí no la sorprendo con nada, pero me tomo mi trabajo para que la pase bárbaro. Bueno. Es muy fuerte la patada, ¿no? O sea, bueno. Tropicaliente. Bueno, acá pasó Gastón Agnizani con el Tropicaliente. ¿Qué otros artistas, no? Vendrán más adelante con el Tropicaliente. Bueno, acá tenemos el Tropichismes. Como también estaba en la revista anterior. Dice, a pleno tango. Dice, al menos por un día la música tropical y el tango estuvieron ligados. Fue a pleno sábado cuando Roberto Fontana le rindió homenaje a Alberto Castillo. Estuvieron Ricky Maravilla, Chelo, Jorge Bocassi, Ruth Durante, Roberto Rufino, Norma Gloria y Alberto Blanco. ¿Qué más? Dice, dos fieras sueltas, dice Ferita, el simpático movilero de Atorrantes. Bueno, era el programa de esa época. Es fana de la música tropical. En el reventón se encontró con Javito uno de sus cantantes preferidos. Qué dúo, dice. Bueno, dice, lo más vendido, ¿no? En esa época, bueno, dice, en el puesto número uno, Antonio Guerrero con la toda voz. En el puesto número dos, Cambiando la Historia, de Montana. En el puesto número tres, La Guerra de los Colores, de Green y Red. Dice, lo nuevo de Montana, dice, Montana presentó en el reventón su nuevo trabajo, cambiando la historia. Ya está entre los más vendidos de la Argentina. Increíble. Y dice, Made in Miami, dice. La feria Midem, realizada en Miami, sirvió, entre otras cosas, para difundir la música tropical en todo el continente. No es casualidad que uno de los stands más vendidos haya sido el de Leader Music. En la foto, Viviana Pumar. También estuvo Antonio Ríos como productor de Ráfaga, quien hizo bailar a todas las promotoras. Mirá vos. Y bueno, ahí están en Miami, de Leader Music. Bueno, dice, chismes, tenemos acá, dice Franco, líder de los Gorilas. No se olvidará jamás la anécdota. Estando de gira por el norte, se le rompió el pantalón en pleno show. Lo gracioso es que todos los músicos le hacían señas para avisarle, pero el cantante recién se dio cuenta cuando salieron del baile. Dice, también de gira, dice, por Tucumán, los muchachos de Onda Nueva se llevaron la sorpresa. Resulta que los empleados del hotel donde trabajaban les hicieron muy malos comentarios de que un grupo muy famoso que pasó por ahí hace poco parece que se llevaron hasta los picaportes. Mirá, eso no sabía. No sabía que... Sí sabía de las estrellas de rock que rompían todo en los hoteles, pero no que los artistas de la comunidad tropical se llevaban cosas. Y dice, los chicos de RAT viajaron a Chile y la rompieron. El grupo que lidera a Javito estuvo promocionando sus discos y también hizo presentaciones en vivo. Actuaron en el Estadio Monumental de Santiago y también en Coquimbo. En ambos casos en una respuesta del público notable. Además, Javito aprovechó para tomar el té con cinco de sus admiradoras, quienes ganaron un concurso organizado por una radio. Bueno, acá hay una foto de Javito con las chicas tomando el té. No solo está Javito, sino que están los músicos. Y acá vemos otra foto donde, bueno, está ya el grupo Red en vivo. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, Amor Tropical dice. Bueno, a ver, dice... América 2 y Canal 9 prepararon dos teleteatros dedicados al mundo valantero. No sé, bueno... ¿Alguien habrá ido a ver el teleteatro? Yo la verdad que no recuerdo esta información. Los amantes de la media tropical estamos de parabienes. Historias de Amor inundarán las pantallas de televisión. Dos programas se estarán preparando para el ente de los fans. Canal 9 planteará una historia de ficción a torno de cinco muchachos que formarán un grupo musical. América, en cambio, hará actuar a nuestros líderes. Aquí les adelantamos todos. Bueno, dice... América 2 y Canal 9 preparan dos teleteatros dedicados al mundo bailantero. Yo la verdad que no recuerdo. No recuerdo haberlo visto. Canal 9, gauchos lindos o bandidos. Y América, ¿qué cosa de locos? Bueno, eran los dos programas referidos a la movida tropical. Bueno, acá hay una foto. Dice Roberto Fontana. Da las indicaciones del nuevo programa. ¿Qué cosa de locos? Roberto Edgar, Cacho Castaña, Lía Cruzet, Elio, Angie y Gastón. Escuchan con atención. Bueno, acá vemos la foto. ¿Qué más tenemos acá? Otra foto que dice alguno de los chicos preseleccionados del 9. Bueno, acuérdense que se llamaba la tira, se llamaba Bandidos. Bueno, acá lo vemos a Javier Aníbal. Y bueno, acá hay otras personas que yo no recuerdo. Bueno, dice acá vemos uno de los finalistas del casting en la prueba de canto. Y otra foto donde dice los productores de Bandidos en busca de la protagonista femenina. Así que bueno, ahí ya había una tira en Canal 9 y en Canal 2. No recuerdo ninguna de las dos. Así que bueno, si ustedes habrán visto algo, escríbanos. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, esta parte es para los chicos. Bueno, dice te presentamos a las chicas a pleno sábado. Bueno, acá vemos una foto con todas las chicas. Bueno, vamos a mostrar. Bueno, dice Paula Russo. Dice Quilmeña, 18 años. Tiene en su currículum trabajos como Match Dance, latino y un video de contagio. Celeste Vázquez, tiene 19 años y vive en Martínez, de ojos color miel. La chica debutó en Latino, Canal 9 y pasó por Match Dance y verano 98. Gabriela Silva, ya asomó en Chiquititas, jugate conmigo y en el video mentirosa de los gorilas. Tiene 19 años y vive en Quilmes. Es el lugar de nacimiento. Natalia Rodríguez, tiene 18 años y es de Villa Madero. También es socia del club de la Sinnovio. Quizás se debe al trabajo que no podamos conseguir pareja, dice. Y es admiradora de los charros. Dice, todos los años, ocho diosas se casan a milifaldas y mueven su cintura al ritmo de la música tropical. Aquí están. Bueno, ellas son las caras de las colas. Claro, porque se mostraba mucho la cola en La Pieno Saga, ¿no? Bueno, tenemos a Roxana Montoya. Una de las más nuevitas en el grupo. Tiene 19 años y quiere ser actriz. Y para ello está estudiando con Lito Cruz. Adora ir a bailar, siempre en compañía de su novio Aníbal. Bueno, acá tenemos a Gabriela Mandato. Bueno, yo creo que fue la que más hizo una carrera más extensa, ¿no? En el movimiento teatro, todo lo que sea teatro, televisión y todo eso. Es la más veterana del grupo a pesar de sus 18 años. Está hace un año y medio, vive en San Martín. Y llegó al programa por intermedio de Roberto Edgar, el líder de Volcán. Quien incluye en uno de sus videos, su sueño es ser azafata. Bueno, acá tenemos a Romina Rodríguez. Es otra de las chicas que viene con amplio currículum. Verano 28, Match Dance, Juntos por un amiguito. Duro de acostar, videos de Volcán, San Carlos y Lorena Ríos. Vive en Bellavista y tiene un pretendiente de nombre Marcelo. Y bueno, y la última bailarina dice Vanina Zenobi. Tiene 20 años y es de San Martín. Si bien quiere seguir ligada a la televisión, estudia para maestra jardinera. Por si las moscas, dice. Aleluya. No tiene novio. No se banca nuestro laburo. Dice que los novios no se banca nuestro laburo. Te celan, te protestan por mostrar la cola en televisión. Le gusta ráfaga. En especial en el tema de dónde andarás. Bueno, dice... La dueña de las colitas frescas, dice acá. Dice... Laura Godoy fue la encargada de seleccionar las colitas a pleno sábado. Es la dueña de una agencia de modelos. En febrero del 89 abrí mi escuela. Mis chicas eran generalmente de la zona sur, ya que soy de Quilmes. Gracias a unos contactos, he llegado a Roberto Fontana. Con quien realmente es un placer trabajar. A las chicas las elegí por la personalidad y la fuerza que tienen. Si me molesta que les enfoque en la escuela. No, es parte de la coreografía. Bueno, eran otras épocas, ¿no? Donde por ahí era algo normal que en la televisión se enfoque la cola. Ya que las bailarinas usaban atuendos muy diminutos, ¿no? Para poder mostrar la cola. Así que bueno, acá pasó esta sección de las bailarinas. Seguramente mucha gente habrá tenido muchos fans. No sé si alguno llegó a conocerla. Algunas tienen algunas fotos. Si llegaron a tener fotos con la bailarina, envíesnos, por favor, a nuestro fanpage. Le recordamos el pasado y la subimos. No hay ningún problema. La Super Bailanta. En la revista anterior le había tocado a El Reventón. Bueno, esta vez le tocó a Tornado. El boliche Tornado. Bueno, dice. Tu música preferida. Los mejores shows. Las chicas más lindas. El baile en una de las mejores opciones de José C. Paz. Dice. Este Tornado arrasa con todo. Dice. Bueno, dice. Acá tenemos una foto. Aquí dice. La mafia y Ráfaga hicieron temblar. El Tornado. Bueno, acá tenemos. Dice. El dueño es Juan Carlos Lucera. Propietario también de otros discos como Tentación, Monumental y Destino. Dice. Bueno. Las más lindas. Dice. Mónica. 22 años. Bueno, acá tenemos a Marisa Barreto de 20. Dice. La simpática barwoman Mariela Pereira preparó todo tipo de tragos en la barra tropical. Sin embargo. Lo que más sale es la sidra con granadina. Mirá vos, eh. Y bueno, dice DJ Néstor y Tuarte. Todo un experto. Bueno, acá lo vemos a Néstor. Tenemos otra nota que dice. Los cuarteteros siguen tan vigentes como el primer día. Dice. Con la experiencia de Trulalá. El dominicano Jean Carlos y los aires renovadores de la zarza. La música cuartetera tiene sus mejores exponentes actuales. Bueno, acá vemos una foto de Jean Carlos. Otra de los Trulalá y de los zarza. Dice. 10.000 cordobeses por fin de semana entregan el ritmo de los cuartetos. Y bueno, tenemos otra nota que dice. Consagración Internacional para Ráfaga. Y Miami rendía a sus pies. Dice. Viajaron invitados a un festival de música y el éxito resultó arrollador. Pero no todo fue trabajo. También se frustraron de la playa. El sol. La movida estuvo presente. Bueno, dice. El domingo 23 de agosto Ráfaga partió rumbo a Miami. Para presentarse en el Midem Latino de Música por segundo año consecutivo. Este evento fue muy importante porque empresarios de diferentes países se encontraban para escuchar a los grupos tropicales de Latinoamérica más exitosos. Esto fue la número 2 de la movida tropical. Y se viene la número 3, como lo anunciamos acá. Y acá tenemos a la revista la número 3. Así que bueno, en el próximo video vamos a ver el número 3. Y lo tenemos a Javito acá en la tapa. Así que bueno. Les quiero mandar un saludo enorme a todos. Gracias por estar ahí siempre. Gracias por los mensajes. Gracias por la buena onda. Gracias por seguirnos. Por mirarnos. No se olviden de... Bueno, si vieron este video de suscribirse a nuestro canal. Se viene en mayo en vivos. Se vieron más notas. Gracias a todos. Se vienen más videos de la revista de la movida tropical. Y todo referido a la música tropical de los años 90. Así que estamos muy agradecidos de parte de mí y de mi hermano. Les mandamos un saludo grande. Y bueno. Y vamos a seguir recordando el pasado. Y a todos los artistas de los años 90. Les mandamos un saludo enorme para todos. Muchas gracias. Gracias.